¡Ah! Se llama Gust... ¡Ja, ja, ja! Bueno, el cutorio se llama Gustavo, muy bien, y quiere que lo alimente. A ver, Gustavo... ¡Eh! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vamos, Gustavo! ¿De qué? ¡Listo! A ver, de fondo... Acá, ¿eh? Lejos, ¿eh? Este tiro es complicado. Vamos, Gustavo, vamos... ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Por rebote, por rebote. Gustavito... ¡A ver, esa! Muy bien. De nuevo, acá arriba. Es tuya, Gustavo, es tuya, es tuya. ¡Ah! ¡Muy bien! Un poco más acá. ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Bien! ¡Tegue! ¡Tegue! Muy bien. Me impresiona que lo estoy alimentando con basura. ¡Ah, no me come! ¡Hola, Gustavo! No voy a mentir si no digo que... Tengo un poco de miedo que de repente muerda y me como un Jamsker. Pero no. Bien. Terminamos. Eh, acá... Este... ¡Ah, no me deja! Porque voy a tener que hacer algo acá. Dice, necesitas encontrar otra salida. ¡Ah! Ya lo arreglé. Pensé que tenía que hacer algo más. ¡Ah! Esta es la salida. ¡Oh! Me están empezando a conectar un montón de cosas. Me encanta. Bien. ¡Habilitados nuevos señores, señores! ¡Tenemos presión de agua! ¿John? ¡Ay, John! ¿Qué estás laburando? Me gusta ver que te ganes el sueldo. Listo. No tengo combustible. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Yo le he que asegurarse a alimentar. ¡Es verdad! No lo pensé, Geekman. ¿Qué pasa si no...? A ver, se acumula basura a punto número uno. Y si no se acumula... ¿Qué pasa si no lo debe comer? ¿Sale y atormenta a toda la gente del lugar o no? Estaría copado que sea así, eh. O sea, que salga y se quiera morfar a todo. ¿Por qué pintras... ¿Por qué no? ¿Concodrilo acá comiéndose a las personas? ¡Obvio! ¿Sabés cómo le agarro a John y le digo... ¿Sabés, John? Te toca justo estar parado acá al frente como un gil de espalda. ¡Che! Se lo merece. Bien. Ya llega el combustible, chicos. Esperen acá 16 horas más. Y llega. Mientras tanto, yo voy a darle servicio de mantenimiento a sus vehículos. Porque se los merecen. Y porque el cliente siempre tiene la razón. Y algo escondido en su baú. ¡Mierda, o sea! Bien. Esa acaba de llegar. Era demasiado alevoso que le roben la cara así. Era muy fuerte. ¿Qué es la boce? ¡Me cago en Judas! ¡Oh, sí! ¡En Judas! ¡No! ¡No! Listo. Yo entro por acá. Nadie escucha nada. Bien, bien. Limpieza de auto. Limpieza de auto. Limpieza de auto. Esperen que ya dejo por... Ah, otro que quiere arreglar. No tengo gomas. ¿Sabés qué? Tomate. Tiene sombrero. Es la primera vez que veo un personaje con sombrero, me parece. Listo. Además del policía. Creo que los policías vienen con sombrero por defecto. Bien. Vamos a limpiar el auto. Coge la pistola de agua y acércate al coche después de que el cliente haya salido del vehículo. Muy bien. Mantenga el clic izquierdo del mouse para disparar la pistola de agua. Puede alternar el ancho de la boquilla con los botones scroll up y scroll down y su eje de rotación. Presiona el EJ para mostrar el polvo. Puede cerrar el lado de auto con la palanca sans-san-san-san-san-san-san-san. O sea. Ay, acá veo como bien, 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 bien. Ok. No es, no es Power Wash Simulator, pero me agrada. ¿Lo puede disparar el cliente? No. ¿Qué hago que ya tengo? ¿Esta? ¡Ah! Esto es una locura. Para detalles es una locura esto. No terminé de limpiarlo. Bueno. Listo. ¿Qué puede ser? Me quiso apagar, yo le voy a acertar. Bueno, 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 bueno. Se va. Me cago en Dios. Bueno, 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 bueno. Vení. ¡Esa! Por lo menos un cliente contento tenemos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a limpiar el auto que está levitando. Bien. Empieza general. Vamos, 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 vamos. Mira, ahí está. Teque, teque, teque. Mira que limpia. Mira que... ¡Eh! ¡Qué locura! Te lo voy a dejar pero en cero kilómetros. Mira, teque, teque, teque. Ya está. Ya está. Lo ponemos ahí un poquito por arriba. ¿Cómo, cómo empieza a andar un poco lento el juego cuando... Cuando el tipo sale el spray de agua? Se traba un poco, ¿eh? Esto es un placer, caballero. ¿Qué quiere mi tío? Antes de ir con mi tío. Me va a dar una misión más. Me va a querer romper el culo. No literalmente, ustedes entienden. Pedazo de mierda. Bien. Bien, muy bien, muy bien. Listo. Bueno, a ver, yo estoy esperado que mi tío me diga. Che, ¿puedes liberar habilidades? No algo así. ¿Algo así? ¿Algo así? Finalmente, ya está terminado. ¿Dónde estaba? Bien, necesito tu ayuda. Y tenemos que ser rápidos sobre ello. El pequeño Berti me dijo que alguien está pasando por la rutina. 166 con bastante valor. Hay un auto verde patente de 285MJ9. Ok. Igual creo que solo una foto. Básicamente lo que está diciendo mi tío es, Chorea autos. Y yo tengo que decirle a mi tío, Jajaja. Voy, siete pasos adelantados. Siete pasos adelantados. Eh, listo, 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 listo. Bien. Llegaron las cositas, sí. Que ya no me quedaba bebida, no me queda nada. O sea, la gente acá consume cosas, pero como si no hubiese mañana. Vamos. Listo. Baja. Necesito urgente más espacio. El tema es que el juego de mierda te da el espacio justo y menos. Menos, menos que justo. Tomate nada entonces, dale, dale, vamos, vamos. Marche, marche. Que cada día que al camión no lo puedo empujar con la escoba. ¿Dónde están? Vamos. Limpieza del vehículo, ya vengo. Eh, me parece que... Dale, gente. ¿Qué hacen en el baño? ¿Qué hagan en el piso? ¿Cómo hacen para ser tan sucio? Ahí está. Tengo un poco de respeto. Ah. Lo dice que trajo el coso de azúcar adentro, ¿no? Listo. Pegué. Bien. Vamos a atender esto y vamos a robar autos como si no hubiese mañana. Bien. ¿Qué llevas? No me queda mucho, todavía no repuse. Dos latas de gasosa. Me gusta. Acotado, limitado, como nunca vi a nadie. Bien. Listo. Eh, cigarrillos me llegaron, ¿no? Sí. Ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés. Ahí tenés, pedazo de culo. ¿Cómo te tiraría algo por la cabeza, eh? Diarios. Ahí está. Listo. Ew, ew. Esto sigue, esto sigue bastante bien. Falta que John empiece a... Se saque el dedo gordo del culo y empiece a laburar. Dos vidrios. Ah, la mierda. De repente empezaron a pedirme más vidrios. Los espejitos retrovisores. Eh, teque, 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 teque. Que te cuento esto acá. Muy bien. Tiki, 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 tiki. Listo. Este auto no frena más en su puta vida. Eh, sacamos esto de acá. Bien, rayones. Vos tenías un rayón. Qué casualidad que yo justo compré antirrayones, ¿no? Bien, que no creo que funcione así en la vida real ni de casualidad, pero... Vamos a llamarlo libertad creativa. Bien. Mi gata puede terminar de usarlo y lo deja en el piso. Tipo, soy, soy boludo. Si sabes que tenés que levantarlo vos. Nadie te va a limpiar esto. Bien. Espejito. Uno. ¿Qué hiciste para romper los dos espejos? O sea, granizaba. Muy bien. Y el otro espejo, ¿no? Sí. Menos mal que compré espejitos. Menos mal. A ver, a ver. Teque, 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 teque. ¿Listo? A ver. Rompe las bolas el taller, pero paga muy bien. O sea, perdón, pero paga... No tengo combustible. Bien. Vamos a cargar combustible, pero decentemente. O sea, vamos a cargar 200 litros. Listo. Así, mejor que solo lo que falte. Ya te lavo el auto. Igual este auto es amor y odio del taller. El taller es amor y odio, claramente. No hay una mejor forma de escribirlo. Es amor y odio. Da una pereza terrible, pero cuando te pagan lo que te pagan decís... Sí, sí. Te cambio toda la rueda. Te pulo el auto. Te limpio caño de escape. Te cambio la dicroica. Todo lo que quieras. Lo que dices. Soy tu esclavo. Y después te das cuenta que gastaste todo lo que ganaste en comprar combustible. Que por desgracia no te pagan ni una cuarta parte, ¿no? Listo. Acanta porque todos vimos como el auto no estaba limpio, pero... Y no me dice, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, literalmente siempre. Inclusive cuando piensa que las cosas son como son y no lo sabe. Listo. Bien, bien, bien. Rorandautito. Sí, sí, sí. Muy bien. Policía. Fijol. Master. Me cago en todo. A ver. ¡Culo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, no estoy saltando una mierda. Acá hay un intermedio. Venga. No sé si el dueño está al lado mío, pero ya fue. Listo. Bien, 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 bien. Llega el combustible. Bien. Bien. Ya vengo. No, no puedo verlos a la cara. Es una vergüenza. Sí, pero... El tema es que no... Tengo que comprar la caravana. Porque si no, no puedo contratar al empleado. Empecemos por ahí. No nos va a salir barato. Bien. Ahora sí puedo contratar a un empleado. Tengo a Ricardo. Que no es Ricardo. Es Ricardo. Y Mayumi. Mayumi tiene un salario bastante... Bueno, un poquito más bajo que el de Ricardo. Pero, pero, pero... Ricardo tiene nivel 3 en todo. Ahora la pregunta es... ¿Yo necesito nivel 3 en todo? No. Mayumi sabe echar gasolina y combustible como se debe. Ah, pero Ricardo me puede ayudar a reparar los autos. Que es lo que más vagancia me da. Ah... Sí. Vamos con Mayumi. Vamos con Mayumi. Listo. Te van a decir... ¿Por qué Mayumi piltra a Evo? Tenemos diversidad. Eh... Ahí estamos. Además es bonito que ponga combustible. Y en eso está re bien calificada. Mayumi. Mayumi. Espero que no te cansés como John. Porque te voy a meter un cartucho de dinero en el culo también. Mayumi. No te voy a pagar. Empezá a laburar. ¿No? Para repostar coches. Una cervecita. Dos cervecitas. Uno caramelo. Una latita de cereza más. Otro caramelo. Otra latita de cerveza. Otra cervecita. Otra cervecita. Invítame a tu casa si van a ver el partido del mundial, eh. Porque me parece que es lo que está sucediendo. Eh... Bien, hay que limpiar esto que es una mugre. Taki, taki, taki. Muy bien, esos empleados negros. ¿Cómo que en negro? Al contrario, ¿viste cuánto me salen? Les estoy pagando. Es una locura. Una locura. Bueno. ¿Quién toca bocina? Si tengo empleados para casi todo. Bueno, excepto la caja. Se fue a descansar. Ah, tocan bocina para más placer. No rompa la pelota. Eh... Muy bien, Mayumi. Muy, muy bien. Una cervecita. Otra cervecita. Che, este pueblo tiene los peores hábitos del mundo. Ojo, eh. De vez en cuando viene uno que viene solo a comprar el diario. Acá tenemos a Elon Musk que viene acá a cobrarme el verificado en Twitter, ¿no? Pedazo hijo de puta. Ah, arregla... Arregla el pibe. Listo. Ah, arregla el auto. Muy bien, muy bien, muy bien. Se me cayó un producto fuera de la caja. Espero que no te moleste. Ah, se lo llevo igual. ¿Cuánto te llevo? No se puede poner esa voz. Le da ganas de golpearlo. Eh, bien. Limpiando el auto. Se, 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 se. Te limpio vos también. Se, 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 se. Bien, 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 bien. Bien, bien. Che, este auto te está quedando, pero era una preciosura. Ni siquiera activé la vista para ver la mugre. ¿Qué? Ajá. Vieron, qué locura. Eh, tío. Tío. ¿Me estás otra actividad para robar un auto? Me vendría re bien. Re bien. Eh, ¿vos cómo estás? Bien. Me alegro que estés bien, John. Te mereces todo. Es más, ¿sabes qué? Toma. Te pago y no te doy laburo. Pues te lo mereces. Te lo ganaste. Me llevo esta caja. No me dejas llevarme la caja. Qué pedazo de mierda, John, eh. Cuarta pedazo de mierda. Ahí está. Listo. Me llevo la caja. Mía, mía. ¡Wow! ¡Uy! Dale, dale, dale. ¡Ah! Bien. Y me fui. La cadena. Y me fui. Bien. No me queda mucho. ¿Cuáles son los siguientes hitos? Primero me falta subir dos niveles en la estación. Segundo. Y también es sumamente importante. ¿Qué hace acá esto? Tengo que subir. No sé si el nivel 6 es el último nivel de reputación. No lo sé. Listo. Listo. Cigarrillos. Me parecía que hacía mucho que no veía a alguien comprar cigarrillos. Igual, en defensa, eso es porque John estaba haciendo un buen laburo. A John lo quiero mandar a la concha de la lora, pero... EW, EW, hace un buen laburo. Al punto en donde se acaba todo lo que hay que vender y yo ni me enteré. Señorita, dígame, ¿qué quiere? ¿Qué va a comprar? Nueve productos. Se compra en la mitad de la tienda. Cigarrillos. Saludable. Más limpia del auto. Bien. Galletita. Más cosas para el auto. Alfajorio. Galletita. Cigarrillo. El diario. Como que está cubriendo las actividades de toda la semana con lo que compro. Y un poco más. Ok, no espuma. ¡Smokey! John, avísame cuando quieras que esté descansado. John, me parece que te necesito acá. Me cago en pollo. Tengo que lavar un auto, John. Trae el culo para acá. Ya está descansado, John. Sí, pero John está para correr una maratón. Vení. Atende la caja. Está re pancho. Hay de vacaciones. Mientras que yo limpio un auto. Limpiando un auto que es re divertido. Pero me deja un poco más de platita. Bien, 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 bien. De hecho, estaría para algún día jugar el... ¿Cómo era? El Power Wash. ¿Cómo era? Power Wash me parece que se llama. Simulator. Es esto. Es limpiar cosas. En este caso es tipo mapas enteros, plazas, juego. Pero sería más una sesión de charlitas. Y que esté eso de fondo. Ya te limpié el auto. Está 0 km. Me parecía. Me parecía. Bien, John. Hola, máquina del sudeste. Don John. Necesito contratar a una persona más. ¿Tenés plata, Piltrafa? Ya te digo. Sí la tengo. No pensé que le iba a tener, pero sí la tengo. Caravanas. Comprar. ¡Oh! Hay fiesta. Hay fiesta. Ya somos como cuatro personas. Un montón. Bien. Ricardo. Voy a esperar dos minutos. O sea. Quiero que sea un poco más barato. Lo único que necesito es que sepa que venga acá y trabaje en el garage. Nada más. Bien. A ver. ¿Qué necesitas? Que sean dos gomas. Las tres. Me cago en vos y todo lo que representás. Bien. Lo bueno es que va a dejar una cantidad de dinero... Rica, rica, rica. ¿Listo? Tuki, 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 tuki. Bien. Siguiente. Bien. Tuki, 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 tuki. Sí, sí, sí. Yo sé que hay como un tercer ojo que todo lo ve. Así que yo como vos me decís algo, yo voy. Yo confío ciegamente. Algún día me vas a hacer un chiste y voy a ir igual, ¿eh? A no abusarse de eso. A ver. Algo más tenía. Me parece que no había que cambiarle ni el espejo ni tenía rayos. No te me buguees, encima que tengo pocos. ¿Listo? ¿Listo? 340. Es un número que me tienta a seguir vendiendo este servicio. Tampoco que tengo 14 empleados ahora con ese dinero. Pero, pero... John la banca. Mayumi está a punto de tirar la toalla. Bien.